Desafío Champions Sendokai, WIKI SEND Deslizadores Los deslizadores son vehículos tierra-aire que funcionan con tu energía, SEND Pregunta ¿Quién abatió a unos Yakis de nivel 1 usando un deslizador? A. Chloe B. Cronan Sun C. Kido O. D. Magmus Los deslizadores usan tu energía, SEND, para levitar y propulsarse Cuanta más energía seas capaz de transmitirles, mayor será su potencia y velocidad Respuesta Los Yakis fueron abatidos con un deslizador por... C. Kido ¡Sí! Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai, WIKI SEND ¡SUS poultry! C. Kido